¡Fuego! ¿Qué está pasando aquí? Estamos en el 1686, tenemos un poco de cuidado. Hola, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy Edward Davis. ¿Y qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo en este momento? Estamos tratando de invadir la Serena. ¿Y por qué la Serena? Porque nos contaron que hay mucho oro acá, pero lamentablemente nos encontramos con una resistencia de Malditos Españoles. Esta guarnición es de la Serena, está protegiendo su ciudad. Nosotros queremos asaltar a la Serena, queremos pedir recompensa por ella. Así que vamos a ver respuesta a la batalla cómo nos va. Oye, pero ya, hicimos un viaje, pero queremos conocerte a ti. ¿Quién eres tú en la vida real? ¡Ah! O sea, que eres que sos el personaje. Bueno, mi nombre es Jorge Marín. Y les voy a presentar a qué me dedico. Ya, ¿cuál es tu hobby, digamos? Mi hobby, mi trabajo es este. Recrear la vida del siglo XVI-XVII, aquí en la comuna de Ibera Serena y de la comuna de Coquimbo. Un nivel de vestuario y accesorios digno de cualquier gran producción. Una actitud igual a la de cualquier actor. Claro que ellos no lo son. Su pasión está en revivir parte de nuestra historia. Es entretenido revivir la historia de nuestro pasado. Evidentemente es mucho más entretenido vivirla o recrearla que leerla en un libro. A veces un libro es muy fome. Esto es como revivir un poco la historia. De hecho es una actividad que se hace a nivel mundial en muchos países. Y es divertido porque es como cambiar un poco, salir de la rutina de estar en la oficina, trabajando y es ponerse un traje, una armadura, una espada, salir, recorrer. Es como ir viviendo la historia. ¿De dónde sacan todo esto? Porque es increíble cómo están estas espadas, estas armas. ¿De dónde las sacan? Todas estas cosas son reales, pero son réplicas. Ya no es nada auténtico de la época, pero sí son cosas auténticamente hechas como eran en la realidad de aquellos tiempos. ¿Y de dónde las sacan? Estas las compramos en Europa, en España. Las botas se mandan a hacer acá en Chile y otras cosas las hacemos cada persona que le gusta el tema también. ¿Y dónde las guardan? Porque no pueden estar en cualquier parte, todas estas cosas. Bueno, la mayoría de las cosas se guardan en mi casa y en la casa de un amigo. Son muchas cosas, así que vamos a conocerlas. ¿Y volvemos a pelear o no? Oye, o sea, hay que tratar de tomar la serena si queremos robar. Esta casa está compuesta con muchas réplicas y también piezas originales. Ya que también las he encontrado así en ferias o lugares así de suerte. Esta es una coraza original española. ¿Ya? Ya, el morrión no, solamente la coraza. Ya, esta coraza creo que data como del 1700, a principios de 1800. Es original. Ya, sí, original. Ya está la hacían en Francia. Y la empresa era ahí. Ya. Esta es una réplica de una armadura de un soldado de infantería española. Así fue como llegaron aquí a Chile, la conquista. Con su alabardo, con su morrión. Estas son balas de plomo que se hacían antiguamente una por una. O sea, cada guerrero o soldado tenía unas herramientas tipo alicate donde fundía el plomo y lo vertía. Y ahí las fabricaba, como sale por ejemplo en la película del Patriota, así tal cual cuando fabrican los soldados de plomo. Oye, ¿y estas son monedas? Claro, son dolones españoles, origen español. ¿De plata? Claro, de plata, porque se puede decir que son españoles porque tienen la cruz y tiene el castillo y un león. O sea, el castillo y el león era el acuñado que le hacían en aquellos tiempos. De oro, ¿no? Obvio. ¿Sí? Sí, oro de baja calaña. Herencia de gusto por esta época. O sea, mi bisabuelo, croata, cuando llegó acá a Chile, junto con su pareja italiana, ellos llegaron a Coquimbo y empezaron a escuchar sobre una historia de tesoros y piratas y cosas así. Pero sí me encanta comprar réplicas o fabricar cosas yo para poder recrear la época. A mí me pasiona más eso. Y así lo han hecho. Ya son años sorprendiendo a los transeúntes que paseando se encuentran de frente con batallas, peleas entre piratas y españoles. Un viaje a nuestro pasado. Una invitación a aprender de forma diferente. Los piratas cada vez que venían a robar acá pedían recompensa, ojo. Los piratas eran malos, pero pedían recompensa antes de hacer daño. Ya el hecho de nombrar un pirata es terrorífico. Pero lamentablemente la serena nunca podía reunir ese botín. Así que los piratas, al final, ¿qué hacían? Quemaban la serena para que la próxima venida pudiese estar ya más o menos el tesoro recolectado. Así que la serena es de una de las ciudades con más visitas de piratas. Ya Coquimbo no existía en ese tiempo. Sí, era un pequeño puerto de la Bahía de Arradura o la Bahía de Coquimbo, ya donde podían atracar y desembarcar algunos navíos. Pero en sí, los piratas llegaban a saquear la serena. Apunta más hacia una entretención, pero también el lado muy positivo es que llama la atención de la gente que está alrededor, que no está muy consciente de qué es lo que ha sucedido en estos lugares. Entonces eso los invita, preguntan y los suma a informarse también y a leer a su vez. Nos dedicamos a hacer tanto recreaciones históricas como combate medieval. En Santiago también existen otras agrupaciones y nosotros la idea es formar una federación a nivel nacional para después ir a competir afuera. Todas estas cosas que nosotros recreamos dan un porqué de todo eso. O sea, las personas a lo mejor toparse ahora en este momento con una pelea entre pirata y corsario, alguien ya aprendió que aquí en la serena fue invadida por piratas en aquellos tiempos. A la gente le llama la atención porque en realidad aparte es como una película de esta realidad aquí en esta ciudad.